Y yo les digo familia oído el tambor porque él quiere y no puede, así es, él quiere y no puede. Y por eso está reunido con el otro, o sea se reunió hace unos días con el señor Leiva. ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanto? Bueno, el por qué usted opine. Pero aquí lo sabemos, él quiere reconocimiento internacional como sea. O sea, las ELEC se están acercando y él sabe muy bien que está solo. Aparte de estar solo, el planeta no lo reconoce, aparte de no ser reconocido, él entiende muy bien que si él pierde, que si él suelta el poder, por eso no lo va a soltar así nomás, por eso está buscando la manera de ser reconocido y de que quiten la sancio, que en Venezuela no hay sancio, ahí es saqui, saqui de un saqueo constante de los recursos del país. Es por eso que este señor está dándole las mil vueltas. Por eso, quiere pero no puede ir. Y aparte por ahí hay algo más que hizo, que se lo voy a traer para el siguiente video, así que muy atento. El dicta de Miraflores y el canciller Álvaro Leiva abordaron la noche del día domingo, durante una reunión en Caracas, la conferencia internacional convocada por el mandatario Petrovsky para el 25 de abril, o sea, en unos cuantos días. ¿Por qué se reúne? Porque él quiere ir y no puede ir. Porque sabe muy bien que hay muchos venezolanos esperando allá, que hay muchos colombianos que les interesa una jugosa suma, y no puede. La conferencia internacional que se realizará el 25 de abril en Bogotá, a fin de ayudar a reactivar el diálogo entre el régimen y la oposición. Pero ya el régimen sigue colocando sus normas, de que no va a haber ninguna negociación hasta que no le quiten la sancio. Ahí sin menos van a haber negociaciones, porque la sancio son los que lo tienen a él frenadito, a él y a su grupo, ¿no? Y frenar el dinero de nosotros, los venezolanos, que él no pueda tocar, o si no, imagínese esa cantidad de dinero y oro que se hubiese perdido. A través de su cuenta, el canciller de Colombia informó la noche del domingo que había concluido la reunión preparatoria de la conferencia internacional. Qué particular que la vaya a concluir con el régimen del dicta, o sea, con el que se sienta en Miraflores. Esto no debería ser libre, independiente, buscar solución por ambas partes. Y hasta el momento, vengo a escuchar que delegación de la plataforma unitaria se va a Bogotá a reunir previo a la conferencia. ¿Se va a reunir para qué? Es la pregunta. Porque ese fue el anuncio. Una delegación de la plataforma unitaria tiene previsto viajar a la capital colombiana este fin de semana para tener un encuentro con Petrovsky previo a la conferencia. Sabemos que Petrovsky es muy afín con el que se sienta en Miraflores, con el régimen, y está buscando lo mismo, limpiarle la cara al régimen. A través de su equipo, a través de sus planes, a través de que van y hablan para que, oye, mire, el régimen no es así como lo pintan. No, es peor. Y esa es la situación. Sin embargo, en la noche, cuando se reunieron estos señores, en la nota divulgada por el equipo de prensa presidencial, no se hizo mención a los temas abordados, porque no se iba a hacer esta mención. Porque no le conviene hacer mención. Porque él quiere ir y no puede. Así de sencillo. Porque la pregunta es, ¿por qué está reunido con este señor? ¿Y qué están hablando tras bambalinas? Perpetuarse. Es el diálogo que quieren. Solo les interesa quedarse y perpetuarse y seguir llevando a un país a la crisis y regalando los recursos del nuestro. Así, así va ese lado, familia. Este diálogo entre estos señores, que lo que realmente busca es limpiarle la cara al dicta. Esta dicha cumbre no tendrá la presencia hasta el momento del dicta. Pero no ha hallado la manera de reunirse, de buscar de que, oye, hablen conmigo antes, porque yo quiero es esto. Pero lo que el pueblo venezolano quiere es que se vayan ellos. El pueblo venezolano quiere que renuncie al dicta de Miraflores. No sirvió para el cargo. Le quedó grande ese cargo. No se puede tapar el sol con un dedo. Eso lo he repetido tantas veces. Y me he cansado de decirlo. No se puede tapar el sol con un dedo. Dicha cumbre que, como ya he dicho, no tendrá la presencia del régimen del dicta, o sea, del dicta como tal. Ya que, al parecer, el Álvaro Leiva en algún momento había declarado que sí, después tocó salir y decir que no. Porque no puede, por mucho que quiera. No participará la oposición. Son etapas diferentes. Pero, ¿por qué Leiva viene a rendir cuentas con el dicta? Y a la oposición le toca ir y reunirse a la delegación para que los escuchen también. Sabiendo que aquí es el régimen el que tiene un país y el pueblo venezolano, aunque esta oposición sabemos que no está siendo liderada como quisiéramos y que pareciese más estar de parte del régimen que del pueblo venezolano, que es muy notorio. Bueno, la oposición, como he dicho, no participaría en el diálogo. Sin embargo, la misión de lograr que el chavismo y la oposición vuelvan en el proceso de diálogo parece más complicada por las expectativas, sobre todo del oficialismo, que está exigiendo cosas que no se pueden dar. Porque si se les dan, menos funcionaría. Lo que lo tienen ahí son lo que ellos están solicitando que les quiten. Y es por eso que eso se los quería compartir a estas horas del día. Usted opine. ¿Qué cree con referente a esto? Gracias por compartir, multiplicar y extender. Y la frase del momento es la siguiente. Mira, y a esta hora yo te digo que debes estar, debes estar dispuesto, dispuesta, con las manos abiertas a recibir lo que viene. Porque no estás aquí por casualidad. No estás escuchando un video por casualidad, créeme que no. Las casualidades para mí no existen. Pero sí existen las maneras de cambiar las cosas y de que las cosas se den. Yo hoy te digo a ti, ten las manos abiertas. Vienen grandes cosas, vienen oportunidades, viene tu momento. Es hora de disfrutar de la vida, de la mejor manera, de regalar una sonrisa y de seguir con esa expectativa que llevas de que vas a alcanzar tus anhelos y tus sueños. Hoy es un maravilloso día para tener las manos abiertas y recibir de lo más alto lo que va a llegar hasta tu vida. No dudes, cree en ti, cree en esa fuerza sobrenatural, en ese Dios maravilloso y verás cómo los negocios, cómo la prosperidad, cómo las empresas te llegarán a ti y a tu vida. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.